El Ayuntamiento de Nerva está procediendo durante estos días a la reubicación de contenedores en varias calles de la localidad con la intención de atender la demanda de Giasa para impedir la marcha atrás en una ruta de recogida de residuos sólidos urbanos que no está permitida al no poderse acoger a ninguna de las excepciones de la norma. Los dos contenedores de orgánicos de la calle San José Obrero se pondrán juntos para evitar la marcha atrás del camión recolector. Los cuatro situados en la calle con excesiva pendiente en la barriera San Antonio se recogerán accediendo entre los bloques 3 y 4 por la parte contraria de estos, por lo que se regularán los estacionamientos que impiden la circulación del camión. La isla de contenedores existentes en la calle 7 de Agosto se ha reubicado en el cruce de las calles Miguel Domínguez con Boagdil. Por otra parte, en las calles Isabel la Católica y San Quintín se instalará una placa autorizando la circulación del camión recolector. Y que resto han de depositarse en el contenedor naranja. De igual forma, se recuerda a la ciudadanía que los residuos voluminosos solamente se pueden depositar junto a los contenedores los lunes, previa llamada al 959-310-310, para proceder a su recogida los martes. Además, la localidad minera dispone de varios puntos de recogida de aceite doméstico, ropa y calzado usados para su reciclaje. Desde el área de desarrollo sostenible del Ayuntamiento de Nueva piden a la ciudadanía disculpas por las molestias que estos cambios puedan conllevar, así como la máxima comprensión hacia las medidas adoptadas para el buen funcionamiento de recogida de residuos en la localidad. Igualmente solicitan la colaboración de todos para hacer un buen uso de los contenedores y un mejor reciclaje de los residuos. Reciclar los residuos que generamos es una actividad muy simple que podemos llevar a cabo en nuestro día a día y que conlleva múltiples beneficios. El reciclaje nos permite ahorrar energía y agua, reducir la explotación de recursos naturales, la contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero, además de disminuir el volumen de desechos sólidos que llegan a los vertederos. Con el reciclaje todos son ventajas. Por eso te invitamos a descargar la guía del reciclaje, la cual te será muy útil para conocer los diferentes tipos de contenedores y qué residuos pueden depositarse en cada uno de ellos.